y oiga su fiesta donde esta? que me lo veo su fiesta donde esta? hola estoy con lo ultimo estoy en el más allá Sofía porque apareces dos veces aparezco dos veces porque estoy conectada desde el computador y desde el celular el computador tiene la cámara y el celular el audio o el revés si pero porque esta desde el celular y los del y los del computador ok Vázquez buenas tardes buenas tardes mis niños bienvenidos hola profe hola profe buenos días profesora bienvenidos 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 flech está re bueno hola profe hola bienvenidos te digo algo si te tengo una mascota nueva hola profe ¿escuchas? quería traerles esa canción para que ustedes se sintieran bienvenidos el día de hoy en la clase hola profe hola buenos días buenas tardes y ahora que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer entonces que vamos a hacer vamos a tomar nuestro cuaderno de informática por favor y vamos a mirar si tenemos en nuestro cuaderno de informática marcamos ya con segundo periodo todos si profe si señora yo quiero ver que me muestren en la pantalla uy muy bien si yo los veo y aquí estoy también ah profe mira el mío si estoy mirando hermoso muy bonito Valeria muy lindo Sofía hola Keiler muy lindo ahí con su cuadrito de notas muy bien Keiler Santiago muy bien Juan David muy bien María Paula perfecto Matías ¿tienes tu cuadrito de notas y segundo periodo en tu cuaderno? hola profe de informática hola María Paula ¿cómo estás? profe para para si señora bien profe profe para hoy era la tarea de investigar que era el internet no mi amor hola profe para dentro de ocho días profe mira hoy estamos en informática profe mira mariana hola profe hola buenas tardes mira profe ¿quien me muestra Santiago Hernández? mira profe ¿quien me muestra? mira profe Sarita muy bonito Sarita profe mira mi segundo periodo profe ¿qué vamos a hacer? muy bien profe mira muy bien mariana maria Paula ya tienes tu cuaderno con segundo periodo y el cuadrito de notas de informática su senora profe profe listo profe listo Sofía dime y eso el cuadrito ese es un horario que hay le armón listo mis niños profe y Luciana Matías ya te vi muy bien Matías y Lucianita si lo escuchas Luciana creo que no profe profe ¿listo? bueno muy bien Benjamín Kehler muy bien yo ya tengo activada mi cámara mi amor acá pero entonces ¿para qué te apareces con el colegio? porque estoy conectada desde el computador y desde el celular listo vamos a hacer una cosa yo les voy a compartir en la pantalla les voy a compartir los temas que vamos a diligenciar en informática muy bien Joan Nieto vamos a compartir los temas que vamos a ver en informática lo que pero ya los ya lo tenía ya los había dictado la clase pasada en tecnología pero de informática no de tecnología sí mi amor había dictado los de tecnología nos faltan los temas de informática te acuerdas si te acuerdas si te acuerdas si te acuerdas no están bueno ya voy a llamar a lista y ustedes me responden con un fuerte presente por favor ya que estamos ya todos conectaditos o por lo menos la mayoría me van a responder con un fuerte presente bueno profe hay alguien que escriba algo en el chat Sofía Gudelo Sofía Gudelo presente Sofía por favor vamos no vamos a colocar nada de escritura en el chat bueno ya sabemos que eso es una de las reglas que pusimos al inicio si tenemos una pregunta ¿verdad profe? sí solo si tenemos alguna pregunta de resto no listo Sofía gracias mi amor bueno entonces ¿qué vamos a hacer? eh voy a compartirles los temas pero antes voy a llamar a lista y usted me va a responder con un fuerte presente ¿listos? profe nosotros ya tenemos los Agudelo Camargo Sofía presente gracias vuelve y desactiva el micrófono por favor listo Aldana Páez presente Valeria Isabel Valeria Cortés Valeria Cortés no está Benjamín Bermúdez señora bien Santiago Estancur presente listo María Paula Bogotá presente bueno Jerónimo Buitrago presente Juan David Buitrago gracias presente eh Castañeda Keiler presente Castañeda Vivas María Camila Gómez Gómez Luciana Gómez Luciana no está Guerrero Matías presente gracias Hernández Mariana presente Hernández Santiago presente eh Guartos Matías presente Méndez Samuel presente Moncayo Santiago Montcayo 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 presente Mora Valery presente presente gracias Nieto Joan David presente muy bien Niño Sara Gabriela presente Rodríguez Rodríguez Urrea Carlos Andrey no está Vanegas Isabela no está presente Vázquez Emanuel Presente Gracias Voy a pedirle el favor a Samuel Méndez Que por favor activemos la cámara Y a Emanuel Vázquez también Por favor activemos la cámara Si son tan gentiles Listo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a compartir mi pantalla Para que anotemos los temas de informática Señora ¿Y por qué te no activas? ¿Y por qué no es la Tú no activas tu cámara Aquí estoy Aquí estoy ¿Profe? ¿Profe? ¿Profe dónde escribimos eso? ¿Profe? Pero ahí estoy, ahí estoy ¿Profe? ¿En qué baja lo escribimos? Debes estar Sí, no, tú ya lo escribimos No, es ¿En qué baja lo escribimos? Póngame la atención, por favor, todos los niños Nosotros escribimos Fue los temas de tecnología Recuerden que los temas de informática Son totalmente diferentes Eso es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a copiar los temas de informática ¿Y cuántos son, profe? Son ocho temas ¿Profe? ¿Dónde los escribimos? Profe, ¿dónde los escribimos? Clara, en tu cuaderno de informática O sea, profe, en los temas de abajo ¿De tecnología? Si tienes un solo cuaderno Entonces, ahí al ladito de donde O debajo ¿En qué parte? Debajo de donde dice temas Es un cuaderno diferente Ahí donde dice tecnología Donde anotaron sus temas Ahí debajito colocan los temas Los temas de informática Profe, perdón No me cabe ¿Por qué? Porque hay Después de los temas En mi escritorio Entonces, en la otra hojita, mi amor En la otra hojita Igual ahí los temas Nos deben de quedar Bueno Profe, ahorita A mí no me cabe ¿Por qué yo? Yo hice esto Yo escribí los temas acá Pero acá ya no me caben Ah, caramba ¿Y son muchos? A mí sí me caben Ocho temas Porque son ocho Son ocho temas de informática ¿No te caben ahí? ¿Informática? Sí me caben a mí Bueno, está bien Entonces, a los que nos quepan Nos vemos debajo de los temas A quienes no nos quepan Muy bien Yo sí tengo Cuaderno de informática Bueno, entonces Aquellos que tengan El cuaderno de informática Copiamos eso En el cuaderno de informática Aquellos que no tengamos Sino un solo cuaderno Entonces, vamos a copiarlo En el tema de Ahí debajo De los temas de tecnología Si no nos caben Porque no guardamos la hoja Pues entonces lo hacemos En otro hojito Eh Profe, déjate de compartir la pantalla Ya voy Profe Sí señora ¿Por qué todo está en inglés? No No está en inglés No está en inglés Sí profe No amor Ahí no está Mira Word 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 Ah En ventana Ventana en inglés Sí señor Solo Word En inglés No está en inglés Profe Sí Sí Lo escribimos Cuando Cuando Nosotros Ayer Escribimos Los temas Los temas Camilita Camilita No te entiendo bien Profe Luciana Gómez Si está Ah Gracias Samuel Camilita Dile a tu mami Porque es que no te entiendo Muy bien Lo que me quieres decir Se te va el audio No sé Profe Es que ayer nosotros Escribimos Los temas Yo los tengo anotados Pero los temas De tecnología Son diferentes Son diferentes Profe Es que a mí Las son Escuchas De corta Son todos Diferentes Son diferentes Son diferentes Son diferentes temas Unos son los temas De tecnología Y otros son los temas De informática Hoy vamos a copiar Los temas De informática ¿El cuadro de notas Es el doble periodo? Sí Es el segundo periodo Sí señor Debemos tener Un cuadro de notas Para informática Y otro cuadro de notas Para El segundo periodo Para Un cuadro de notas Notas para informática Y otro cuadro Para tecnología Del segundo periodo Sí señor Pero debes tener Un cuadro de notas Para informática Y otro para Tecnología Amor Porque recuerda Que son diferentes Asignaturas Yo tengo Yo tengo cuadro de informática Bueno aquellos que tengan Un cuadro de informática Pues simplemente Pues es mejor Porque podemos hacer Los dos trabajos Sí Yo pego Dos cuadros de notas Y le pongo Tecnología informática Profe Porque yo no tengo Dos cuadernos Perfecto Sí está bien O sea la solución Que Sara nos dio Nos sirve a todos Si en dado caso Tenemos Gracias Sara En dado caso Dime Camila Es que yo no tengo El cuaderno ¿Tu mamita está por ahí? Sí pero es que Yo tengo Una impresora Y no sirve No importa ¿Me la podrías llamar? Por favor Profe una preguntita Sí señor Listo profe Ya terminamos ¿Puedo tener Dos cuadros de notas En el mismo cuaderno O tengo que Comprar un cuaderno? No Tú puedes colocar Si tienes un cuaderno De cien hojas Puedes coger La mitad para tecnología Y la otra mitad Para informática Profe ¿Cuál es El octavo tema? El octavo tema Profe Es este Ya les comparto acá Profe Es que yo tengo Un cuaderno de sobra Gracias Gracias Buenas tardes profe Buenas tardes mamita Como me le ha ido Es que quería pedirte Una colaboración Con los cuadros De notas De Camilita Entonces ella me dice Que es que me está Preguntando Que no tiene Que no tiene Cuadro de notas Entonces para ver Si tú me puedes Colaborar De pronto Dibujándole El cuadro De notas Fuera para eso Te agradezco Listo profe Ya terminé Los temas Listo Por favor Me lo corres Al otro Voy a correr Al otro Listo Aquellos que terminamos Vamos a esperar Vamos a esperar A los otros compañeros Que no han terminado Ahí vamos a esperar En silencio Listo Vamos a esperar Juiciositos Mientras que los otros compañeros Terminan Para poder hacer Todos el trabajo Mientras tanto Yo les dejo Esta cancioncita Dime mi amor ¿Cuál canción Profe? ¿La escuchan? No No profe No profe No se escucha No Profe No escucha nada Espera ¿Qué dijiste? Profe Profe Vuelve a los temas Profe A mí no le da la cabeza A silencio Profe Profe A mí no le da la cabeza ¿A mí no le da la cabeza? ¿Puedo? 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 Había una cabrita Que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Y le dijo Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú seas mi pastor Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita Hoy tiene su pastor Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita Había una cabrita que estaba muy solita Había una cabrita que no tenía pastor Entonces la cabrita que estaba muy solita Entonces la cabrita le oró a Jesús Señor Jesús, ya no quiero ser una cabrita desobediente Una cabrita que no tiene pastor Porque las cabritas andan sueltas por ahí Brincando y saltando como ellas quieren Pero yo quiero ser una ovejita Y quiero que tú Profe, por favor, corres a la otra Entonces la cabrita hoy es una ovejita Entonces la cabrita hoy tiene su pastor Profe ¿Listo? Profe, lo pasas a la otra ¿Listo, por favor? Listo, mi Isabela Listo, profe, ya terminé ¿Listo? Bien ¿Ya todos? No, señora, profe Bien, señora, ya todos Profe, ya terminé Listo, vamos a esperar ahí, juiciositos Ya terminé, profe Ya terminé Listo También terminé, acabé de terminar Bueno, gracias Vamos a esperar los compañeritos que todavía nos hacen falta Javier Buitrago ¿Quién más me hace falta? Mariana García, ¿ya terminaste? No, fe, yo falto Sí, señora ¿Quién más me hace falta? ¿Él ya terminó? Manuel, ya terminó Benjamín, Isabela, Samuel Listo Muy bien Matías, ¿ya terminaste? Papá, ¿hay algún inconveniente? No sé si me escuchas Bueno Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla Y vamos a anotar como título Vamos a anotar como título Tranquilos, no voy a quitar la pantalla Voy a dar otros cinco minuticos para que todos copiemos Mientras tanto, vamos escuchando las canciones Profe, ¿cuál es el título? ¡Wow! Es que viene el sistema Yo le alabo de corazón Yo le alabo de corazón Yo le alabo con la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Alcalá Con los pies Y si me faltan los Alcalá Con el alma Y si me faltan el alma Es porque me pongo en él Cantemos todos al Señor Cantemos al Señor Cantemos todos al Señor Cantemos al Señor Cantemos todos 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 al Señor No le alabo de corazón No le alabo con las manos No, déjame un segundito por favor No le alabo con las manos Y si me faltan las manos Dime ¿Ya todos terminaron los temas? No, es un segundito por favor Profe, es que vamos a poner la imagen Cierre, por favor Por favor Profe, lo puedes correr A la casita que ya viene Siete, gracias Listo, mis niños Voy a dar un minutico más Y listo Profe Señora Lo que vamos a escribir en el cuaderno ¿Se puede hacer en el computador? Sí, lo vamos a hacer en el computador Pero vamos únicamente a escribir La palabra como tema Word Esta palabra la vamos a escribir como título Entonces vamos a diligenciar la fecha de hoy Que es 29 de abril Y como título vamos a colocar Word Profe, mientras tanto Pon de canción La de alegría ¿Y dónde lo escribimos? ¿Cómo, mi amor? ¿Dónde lo escribimos? En el cuaderno Después del tema Profe, es que yo necesito la ocho La ocho es colores Color en los textos, Camilita Profe, ¿te puede decir algo? Señor Profe Toca Tanto de canción alegría Profe, son dos cuadros de notas Son dos cuadros de notas Un cuadro para informática Y otro cuadro para tecnología Profe, con trastorno Profe, pero Que dividir el cuaderno, ¿verdad? Si quieres Si tú deseas, sí Para que sea más ordenada Bueno, mis niños No, no, no ¿Quién está rayando la pantalla? Yo no Por favor, no Sabemos que eso no se puede hacer Profe, mientras tanto Ponte canción alegría Voy a detener la pantalla Yo tampoco estoy Voy a detener la pantalla Y vamos, ya que tenemos los temas Los compañeritos que quizás No hayan alcanzado Pues nos adelantamos, por favor Muchas gracias Ahora bien Voy a explicarles el primer tema Voy a colocarles un videíto Para que nosotros escuchemos ¿Listo? Voy a colocarles un videíto A ver acerca de qué es Un procesador de texto ¿Listo? Entonces se está cargando Sí, alguien levantó Recuerden que para pedir la palabra Alzamos la manito ¿Listo? ¿Quién me dijo, profe? Listo, Sofía Dime, Sofía Gudelo Juan David ¿Me querías decir algo? ¿No? María Paula, dime Es que Con los cuadros de notas Vimos en las dos materias En tecnología y también en informática Entonces ahí yo vi Por cibercolegios que aparecía lo mismo en Tecnología, creo Perdón, en informática aparecía lo mismo No, mi amor Para ponerle en cuadro de notas Ah, ¿qué? ¿Temas? No, pero los temas todavía no los he subido Ok, ¿de qué te refieres? Ah, ¿el mismo cuadro de notas? Eh, desconectaste el María Paula Quitaste el audio, nena Eh, que lo mismo Que está en tecnología Está en informática, profe Eh, pero del segundo periodo O del primer periodo Ah, ok Bueno, tendría que revisar ¿Bueno? Profe, ahorita después del video Puedes compartir la pantalla Es que no alcance a escribir los temas ¿Quién? Es que me faltaron los dos últimos ¿Quién? David, ¿en cuál va? Eh, iba ¿Mamá, qué dijo? Ven que ya, Casito Y nos volvemos Es que quede en el cinco Si se sale la Se sale Si se sale Seleccionar el texto Es el cinco Nos volvemos a conectar Bueno Si se sale la reunión Para que por favor Se vuelvan a conectar ¿Listo? David, profe Pero quedan nueve minutos Sí, pero en dado caso Se vuelve a salir David, contestele a Sara Que me va a ayudar a conectarse Listo, David Entonces Sarita me va a hacer La única va a ser Sarita Que le va a dictar Los últimos dos temas Que le hacen falta A Jonathan David Ofe, es que queden al cinco Ofe, son Son tres Listo Listo, David Sarita por favor Le puedes dictar A David Nieto Los últimos tres temas Así que mi internet Está un poquito como lento El día de hoy Entonces Entonces No ¿Cuántos minutos De ¿Cuántos minutos nos can de la reunión? Ahorita Ocho Ocho Profe Es que es la una y media Por lo general ¿Les dan hasta la una y media? Sí, profe Hasta la una y cuarenta y cinco Les dan igual hasta la una y cuarenta y cinco Cuando se acabe la reunión Ah, bueno Cuando se acabe Cuando se acabe esta reunión Volvemos a conectarnos Y para el resto de los quince minuticos Bueno Profesora Señor Mira mi imagen Hermoso Ya, ya Espérame un segundito Ya voy a Es que está un poquito lento Mi computador Profe Pero este es un secreto Esa es mi mascota Listo Esperemos a ver ¿Qué nos empieza a abrir? ¿Dónde la sacó Mendes? ¿Dónde sacó esa mascota? No sé, amor Mi papá la pidió Ah, bueno Igual ¿Y dónde la trajo? El mercado negro ¿Negro? Samuel Méndez ¿Dónde la trajo Méndez? ¿Dónde la trajo Méndez? ¿Dónde la trajo Méndez? Bueno Ya no le digan a nadie ¿Dónde la trajo Méndez? ¿Usted tiene un perro? No, no hemos terminado Lo que pasa es que Tengo un problema con mi equipo Está un poquito lento Y no me está cargando Las imágenes que les tenía Para mostrarles Pero ya, ya Estoy en eso Estoy tratando de compartirles La pantalla Para que todos la veamos Por favor ¿Listo, niños? Entonces vamos juiciositos Y vamos a escuchar ¿Qué es un procesador de texto? ¿Listo? ¿O qué es O qué es lo que es Word? ¿Vale? 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 ¿Listo? Ahí vamos Voy a compartirles ya la pantalla Para que ustedes vean Para que ustedes puedan verlo A ver Es preciso Hoy he tenido unos Está como lento El equipo Listo Ya Voy a compartirles este videito Espero que Para que todos le pongamos Estamos escuchando todos Un procesador de textos Es una herramienta Para trabajar Con nuestros documentos Y que usaremos Para escribir Limpias Y ordenadas Todas aquellas cosas Que se te ocurran Que tengan que ver Con textos Nuestras cartas A los amigos Yo no se escucho Profe ¿Y ahora sí? Sí señora Carteles Y documentos Para comentar fotos Profe Nos escucha Nimu ¿Qué utilizaremos Para escribir Limpio Y ordenado? Espérame entonces Profe ¿Lo puedes organizar? Este que nos escucha Nimu Ya, ya voy Regálenme en un segundito Porque no sé Por qué nos está escuchando Ya regálenme en un segundito Y volvemos a compartir ¿Cómo se ve un león? Listo A ver Miremos A ver si ahora sí Profe Nos quedan cuatro minutos Bueno Salgámonos Y nos volvamos a contar A conectar Bueno Profe Ya le envía A Joan Nieto Los temas En el chat Gracias Pero algo pasó Vamos a salir Y nos volvemos A conectar Nuevamente Y nos volvemos a sentir E se Lo reúne